Increíble Hay una destrucción del disco Porque tiene la columna hecha un asco ¿Tiene un cristiano? Sí Lo que debe haber pasado este pobre perro Debe haber sido... Hola En el vídeo de hoy os presentamos a Murphy Un perrito que acabamos de encontrar Tirado al lado de un contenedor Su estado es lamentable De verdad, lamentable Lo llevamos al hospital Cuando lo cogimos en nuestros brazos Nos dimos cuenta de que este perrito Ha vivido en un hogar Ese es un perro que ha tenido una casa Como os digo, su estado es terrible En las pruebas de ayer Estuvimos analizando si tenía alishmaniasis No la tiene, eso son buenas noticias Pero aún así, está completamente caquéctico Deshidratado Y parece que tiene problemas a la hora de orinar Vamos a ver qué le pasa Este es Murphy Vamos a ver qué le pasa Este es Murphy ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién? ¿Hay algo? Sí. A Isidoro. Ana, te recobras uno. Vale. Pues mira, aquí tenemos una escenosis del espacio rumbo-sacro. Es aquí. ¿Escenosis? ¿Qué es? Sí. Hay una destrucción del disco. Ah. Es una fusión. Sí, sí. Pues el espacio aquí también. Pues aquí también. Aquí no hay espacio. Claro. Eso es la escenosis. Sí, aquí. Vale. Pero es que te vas a las torracolumbares y está igual, ¿sabes? Porque tiene la columna hecha un asco. Ya, maldito. No, no. Entonces, claro, le da un problema neurológico. Eso habría... Ampliaremos la información a través de un tag que haremos de este, porque a lo mejor eso sí que sería operable. Por lo que llamamos caudequilla. Vale. ¿Vamos a ver entonces seco? Sí. Perfecto. Tiene un pánico el animalito. Miedo. ¿Le podrías mirar la lengua? A ver si es posible. Eso cuando lo dos mal. ¿No? Sí. Vale, vale. Porque es que en el viaje me di cuenta que hacía mucho... Así. No paraba. Digo... De unos ocho, nueve años. Tengo miedo a las lenguas. Problemas de lengua. Ya verás. Son mis áceres. Ya, ya. Ya, ya. Aquí además de esta úlcera... que está activa. Se ve que aquí ha tenido más úlceras y ya le han cicatrizado solas. Lo que debe haber pasado este pobre perro... Vamos. Debe haber sido... Increíble. Este es el quiste de la próstata. ¿Tiene un quiste? Sí. Claro, como está tan tenso... A este es. ¿Ahí? Eso es. A este puesto. ¿Sería esta? Sí. Vale. Es una uretra más dilatada por el esfuerzo que hace para el vaciado. ¿Sabes? Pero todo eso lo veremos mejor cuando hagamos el TAC. Claro. Porque esto sí que sea necesario hacer un TAC y... Con un buen informe para saber exactamente dónde estamos. ¿Qué es lo mejor para los quistes? La castación. Porque automáticamente toda esa hiperplasia prostática se reduce y se terminan los quistes. Se absorben. Ah, muy bien, muy bien. Es que no conocía eso. Es un problema hormonal. ¿Vale? 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 Si se alarga la castación le damos el hipozane que es una paleta que damos cada día durante la semana y mejora también. No, 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 no. No, 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 no. Murphi está en un estado lamentable. De momento, los resultados de la ismaniasis son negativos. No obstante, tiene anemia, anemia ferropénica. Estamos intentando solucionarlo. Por otro lado, tiene también un problema de columna que le ocasiona problemas neurológicos, así como pequeños quistes en la próstata que le causan problemas a la hora de orinar. Estamos tratando todo esto con medicación, pero es posible que tengamos que operar. Por ahora, esto es todo lo que os puedo decir. Por favor, dona. Es un perrito adorable y te necesita. Dona, ayúdanos a salvar a Murphi. Gracias. 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 Gracias.